terra mágica aquí miren presentando la gallina y los pollitos miren qué preciosidad los nuevos miembros de la granja de terra mágica los nuevos mapuches aquí están miren los mapuches la gallina esos pollitos miren aquí anda el gallinero amigos si les gustan mis vídeos por favor dejarme un like compartir con sus amistades pero dejarme un like que me ayudan muchísimo para que mis vídeos lleguen a otras personas miren qué preciosidad aquí en la ranja de terra mágica y presentándole los pollitos los nuevos miembros miren de la granja de terra mágica los mapuches miren qué preciosidad de los pollitos mapuches miren y aquí anda el gallo el gallo más gallo miren qué preciosidad aquí todo esto pasa en la granja de terra mágica las gallinas mapuches miren qué preciosidad miren cómo se bañan las gallinas ve miren qué lindo el gallo el gallo el gallo y las gallinas mapuches miren cómo se bañan se bañan con la tierra los gallos y las gallinas mapuches miren qué preciosidad y qué felicidad los gallinas las gallinas preciosas mapuches miren qué felicidad de las mapuches ahora amigos como ustedes pueden ver es la presentación de la gallina y sus pollitos los nuevos miembros de la familia mapuche miren qué preciosidad esta vez la abuelita tiene tres pollitos preciosos mapuches y los primer día que salen a la zona de confort miren aquí están preciosidad miren qué lindura en terra mágica miren qué preciosidad esto sí es vida miren qué lindura miren allá andan las gallinas dándose su baño de tierra felices en el área de confort de tierra mágica miren amigos aquí andan miren ahí está la gallina bajando hojas para sus pollitos miren la qué preciosidad miren qué lindura y aquí andan las otras gallinas miren qué felicidad de gallinas ve ahí están comiendo felices este es un día feliz aquí en la granja de terra mágica con los nuevos miembros presentación de los nuevos miembros de terra mágica miren aquí anda este hombronazo acabe este sí es el gallo y miren allá se están bañando miren qué preciosidad amigos como les repito si les gustan mis vídeos por favor dejarme un like hacerme saber desde donde me miras para seguir llegando a tus hogares a sus hogares para llegar a más personas les pido que me regalen un like y así de esa manera podré llegar a más familias mira este gallo mira los espuelones que tiene el señor chirri miren espuelones tiene el señor chirri que preciosidad del señor chirri hermoso el señor chirri hermoso el señor chirri miren qué preciosidad aquí en la tarde comiendo 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 uvas les encantan las uvas miren qué lindura miren qué preciosidad aquí con las gallinas de terra mágica una tarde feliz una tarde preciosa con las gallinas mapuches con estas preciosas gallinas mapuches en la presentación de los nuevos miembros de la familia la abuelita y sus tres pollitos miren qué preciosidad amigos como les repito si les gustan mis vídeos por favor dejarme un like compartir 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 con tus amistades si tienes tú tu propio canal y estás creando contenido por favor házmelo saber para poder seguir tu contenido bienvenidos y yo compartiré tus vídeos con todos mis contactos por favor haz lo mismo con mis vídeos en el día de la presentación de los nuevos miembros los pollitos los mapuches amigos gracias por ver mis vídeos y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo